85 años, docente, maestro, ¿no? Sí, señor. Ex-maestro. Ex-maestro. Pero siempre se lleva en el corazón. No se pierde nunca eso. Después tenés hijos, que haces docencia con los hijos, haces docencia con los nietos. Estábamos hablando de historias trascendentales, ¿no? Calmar, ¿cabó, por ejemplo, al tema de la docencia aquí? Y nos contaba algo relacionado con el señor Carlos Wilson. El señor Carlos Wilson era un personaje acá en Roldán, que vivía acá cerquita al lado de donde estamos nosotros ahora. Y el censo que nos estás preguntando que hacíamos era diferente. Yo opté por ir, taller por taller, fábrica por fábrica, que no le pagaran la quincena a los chicos si no llevan el certificado de asistencia a la escuela nocturna para tener el sexto grado. Para tener el sexto grado. Llegamos a tener 101 alumnos entre dos maestros, una la directora que oficiaba de maestra y yo de maestro. Teníamos todo el ciclo, entre dos personas, 101 alumnos. Eso para terminar la primaria, lo que sería el sexto grado. El sexto grado. Pero no solamente fueron los chicos. De la policía de Roldán, la policía provincial, tuve varios alumnos que los hacía ir una hora antes para que no se encontraran con todos los pequeños para que cumplieran y tener el sexto grado porque se les exigía la provincia. ¿Y dónde funcionaban? En la escuela fiscal. La escuela fiscal. En la noche. Y se iba después que terminaba de funcionar el Paul Harris. Diurno era la diurna, Paul Harris en la noche, la tardecita. Y a partir de las 8, 8 y media de la noche que te levantaba el Paul Harris, comenzábamos nosotros hasta las 10 de la noche. Así que fueron los iniciadores de la escuela nocturna, ¿no? Si se quiere. Sí, sí. Nocturna 57 de Roldán. Yo separo lo que es. Educación. Que eso sale de la casa, de papá, mamá. Esa educación. Y el chico educado va a instruirse a la escuela. El maestro, la maestra, instruye, no educa. Y acá se pretende ahora de que la maestra tiene que educar e instruir. Cuando en realidad papá y mamá son los que educan.